¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Cuál es tu huella? ¿Sabían ustedes lo que es una construcción sustentable? En este capítulo conoceremos en detalle lo que es esta práctica y por supuesto veremos opciones de cómo hacer que nuestros hogares sean más sustentables. Y para comenzar a aprender en qué consiste la construcción sustentable y cómo podríamos aplicarla a nuestros hogares, los invito a conocer la historia de Loreto Camilú Rodríguez. Ella es una experta en bioconstrucción. Hola, mi nombre es Camilú Rodríguez. Aquí nosotros trabajamos agroecología y también bioconstrucción. Mi motivación principal de comenzar este camino es poder dar un poco un vuelco a la realidad de la crisis climática, medioambiental, social que se vive hoy en día. Esta crisis que nos afecta a todos de manera planetaria, donde el ser humano se ve alejado de la naturaleza y no se ve como parte de la naturaleza. Nos tiene como en varios aspectos conflictuados y entre ellos yo vi que una salida era poder rescatar los saberes ancestrales, los saberes de los pueblos que nos antecedían y poder traer estas prácticas de vivir en armonía con la naturaleza al día de hoy. Y fue ahí que llegué a la bioconstrucción. La bioconstrucción es una técnica que utiliza los materiales locales del territorio para poder generar la construcción y que rescata de la arquitectura vernácula, que es la forma tradicional de los pueblos ancestral que se ha construido, junto también con la arquitectura bioclimática, que sería la utilización y el diseño de los espacios para poder mejorar la invitación a ciertas energías. Por ejemplo, la energía del sol, invitar a que esté dentro del sistema, el viento y otras energías pasivas que nos ayudan a la climatización de nuestro hogar de manera natural. Nosotros como Centro Agropedagógico AUCA hemos establecido semillero para distintas iniciativas de bioconstrucción y fuimos convocados también a este espacio para poder hacer la bioconstrucción de la sala de clases de Terra Apia, el Centro Agroecológico que tiene Claudia acá en Calidad de Tango. Nosotros el 2021 queríamos un espacio para la realización de nuestras actividades y vimos con este proyecto de la sala, se conjugaron varias cosas positivas para nosotros, veníamos saliendo de la pandemia y había la necesidad. Entonces dijimos ¿por qué no damos a conocer más lo que hacemos? y llegamos a esta propuesta de hacer esta sala que nos permitiera poder recibir más personas. En caso de la sala de Tierra Apia, nosotros se llama Minga y nosotros vinimos a colaborar, a rellenar y entre muchas manos se hace muy veloz el trabajo. Entonces es una técnica que también llama a lo comunitario, a rescatar el espíritu comunitario y de ayudarnos, de ven yo te ayudo a construir tu casa y en el futuro tú me ayudas a mí. Esa reciprocidad que es un parte de las formas que también tiene la naturaleza que tenemos que volver a aprender. Nosotros hicimos tres Minga con un promedio de 20 personas, o sea estamos hablando que 60 personas trabajaron en la construcción de la sala. Entonces eso hace que se convoque gente con su energía, vienen con los niños y se trabaja en conjunto y eso hace porque obviamente para una persona sola es un tremendo trabajo, pero cuando se juntan estas energías en forma colectiva es muy positivo lo que se da. Y bueno, una invitación a toda la gente que pueda también hacer sus prácticas con bioconstrucción, a estudiar la técnica. Tenemos grandes exponentes acá en Chile, en Latinoamérica, que están perpetuando las formas de construir a través del barro, la tierra. Y invitarlos también a visitar nuestro Centro Ecopedagógico AUCA. Pueden buscarnos a través de la página de Instagram auca.ecopedagógico. Ya conocimos algunas formas de aplicar esta práctica en los hogares, pero qué mejor que vivirlo de forma presencial. Y es por esto que llegamos hasta la comuna de Peñalolén para conocer a Jorge. Él es arquitecto y bioconstructor. Y no solamente construyó esta casa que ustedes están viendo, sino otras cinco casas en este sector. Vamos a conocerlo. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Joan. Bien, ¿y tú? Muy bien. Muchas gracias por recibirnos en tu casa. Bienvenida. Cuéntanos un poco sobre la construcción. Bueno, principalmente esta casa como que se sembró en este lugar. O sea, nació con la tierra del lugar. Ocupamos maderas de demolición de roble. Son maderas que, bueno, iban a botar y forman parte también de la casa. La casa, en el fondo, tiene puros elementos que son naturales. Dentro de estos muros que están por este lado hay fardos de paja, que tienen 50 centímetros de ancho y conforman como la aislación de la casa. Jorge, ¿y tú como arquitecto qué es lo que te motivó justamente a incursionar, a empezar a practicar la bioconstrucción? Bueno, fue más intuitivo al principio. Yo empecé hace 28 años a construir con fardos y tierra cruda. Y ahí empecé como a meterme en algo que en realidad no se conocía en Chile. La idea mía es como contagiarlos a todos para que entiendan que esto es como natural, es como algo instintivo. El ser humano instintivamente quiere protegerse del exterior y que es mejor que con los materiales que son del lugar. Por dentro uno puede pensar que es una casa como cualquier otra, común y corriente. ¿En el verano es muy calurosa? Tienes ese aire acondicionado natural. Natural. De la ventilación cruzada, que está planeada así para que la casa se refresque. ¿Y la luz? Es bastante luminosa la casa, ¿cierto? Claro, la luz solar no solamente es luminosidad, sino también es calor, por lo que te decía de la calefacción. Por ejemplo, acá en este espacio de la escalera, que está iluminado constantemente por este tragaluz y por las aberturas hacia el oriente y hacia el poniente de las ventanas, es como una especie de reloj solar. O sea, aquí tenemos como conciencia de que el sol cambia durante todo el año. En invernos mucho más acostados y en veranos más altos. Te voy a mostrar acá cómo reciclamos las aguas lluvias. Todas las aguas que llegan al techo desembocan en una bajada de aguas lluvias que llegan por debajo de este canal que recibe el agua lluvia del patio. Entonces reciclamos ambas aguas, las del techo y las del patio, que van a un estanque donde se acumulan esas aguas y las usamos para riego. Perfecto. Y dentro de la casa, el agua que utilizan en la cocina, en el baño, por ejemplo, ¿esa agua también la reutilizan? También va un sistema, un tratamiento de aguas negras que es un humedal. ¿Este es el humedal? Claro. Aquí está el tratamiento de aguas negras. En que todas las aguas de la casa, tanto de los baños como de la cocina y el lavadero, llegan a este sistema en que llegan a dos fosas que tratan, o sea, bajan los sólidos y los líquidos y todos los líquidos salen a este jardín. En el fondo son plantas subacuáticas que van depurando el agua para que llegue un estanque acumulador que también sirve como capacidad para regar. Jorge, y además de este gran proyecto, ¿qué otros proyectos estás desarrollando actualmente? Bueno, estamos ahora trabajando en la población La Victoria, en que estamos rescatando una memoria perdida de una escuela redonda que se hizo en La Victoria. Jorge, ¿ya hay alguna posibilidad de que yo te pueda acompañar a conocer esta biblioteca? Bueno, feliz yo porque estamos acogiendo a muchos voluntarios, así que encantada que pongas las manos al barro. Eso, vamos, me gusta. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se olviden que nos pueden enviar todas sus ideas de negocios sustentables, sus preguntas a nuestras redes sociales, arroba cuál es tu huella 24 horas. Vamos, pero ya volvemos. Hairstylist for the Future o Estilistas por el Futuro es un programa que busca llevar la sostenibilidad al salón. El pelo históricamente pasaba a ser compost o se tiraba como cualquier otro residuo en cualquier parte. Nosotros lo que buscamos es generar valor agregado y a través de la alianza con Matter of Trust y el apoyo de Correos de Chile, convertimos ese pelo en soluciones para el ahorro hídrico. Nosotros somos los encargados de ir a recoger el pelo a las peluquerías para luego distribuirlo en las zonas de acopio para que se puedan producir estas planchas que luego se convierten en petro y agropelo. El pelo llega a nuestra fábrica donde lo separamos en largo, corto y muy corto. Cada una de las fibras va a los diferentes procesos. El pelo largo lo utilizamos para hacer las tapas, que es la primera parte de nuestras planchas. El pelo corto lo utilizamos para rellenar esas planchas y el pelo muy corto lo utilizamos para los diferentes productos absorbentes, la manga absorbente y también para el fertilizante. Mi nombre es René Piaf y soy dueño de René Piaf Salón, uno de los 25 salones que participan en este plan piloto. La recepción de los clientes ha sido espectacular porque es algo que nosotros botábamos a la basura y ahora con el pelo humano podemos crear estos dos productos, que es el agropelo y el petropelo. Entonces se genera una instancia muy linda donde ya saben que son proclives a esta iniciativa de cuidado del medio ambiente. Un solo corte de pelo puede limpiar 150 gramos de aceite y eso descontamina más de 22.000 litros de agua. En su uso en agricultura, un kilo de pelo puede ahorrar más de 20.760 litros de agua, lo que significa que por cada corte estamos ahorrando 1.000 litros de agua. Este proyecto es el piloto a nivel mundial. Chile es el que inventó este proyecto y ahora la estamos expandiendo primero por Latinoamérica y luego va a seguir a ojalá los 150 países donde estamos presentes. Agradecer a todos los salones que nos apoyaron en esta primera etapa e invito a todos los otros salones alrededor de Tóxila que se unan a esta iniciativa. Y no solamente porque el pelo es la materia prima principal para crear los productos sostenibles, sino que porque también nos ayudan a seguir creando estas comunidades mucho más conscientes con el cuidado del medio ambiente. Como compañía líder en la industria de la belleza, L'Oreal Group, presente hace 40 años en Chile, cuenta con una sólida estrategia de sostenibilidad que busca abordar los desafíos y necesidades de hoy, impactando positivamente a las personas, la sociedad y el planeta. Así es como crean la belleza que mueve al mundo. Hola, mi nombre es Montserrat Moscoso, soy diseñadora de vestuario y llevo más de 30 años en este oficio. Durante estos años creció el amigo Trapos, que es un emprendimiento que está encargado de rescatar desechos textiles de nuestro medio ambiente. Como sabemos, es la contaminación más grande el tema de los textiles. Con esto, materias primas que volvemos a reutilizar. Hacemos bolsos, carteras, cojines, bisutería, como aros, como pulseras. Y con esto aportamos a una economía circular y al medio ambiente. Nos puede encontrar en nuestras redes sociales, arroba revivetrapos.cl. Hola, mi nombre es Denise, en redes sociales me encuentras como The Vegan Nutty. Soy nutricionista especializada en alimentación basada en plantas y te ayudo a adoptar y mantener una alimentación muchísimo más consciente, más saludable y más sustentable. A través de asesorías, charlas y contenido digital. Recuerda que un mejor mundo puede comenzar en tu plato. Hoy, con mucha alegría, estamos entregando ya la segunda de las cinco casas que estamos levantando para algunos de nuestros trabajadores afectados por los tremendos incendios que pasaron ya hace casi seis meses. Así que son 23 trabajadores afectados en total. Y por suerte, Marcos con Mariasol es uno de los beneficiados con estas hermosas casas de las cuales hoy estamos haciendo entrega. Todo lo que sucedió acá, bueno, fue producto de un mega incendio que ocurrió el viernes 2 de febrero del 2024, en donde este mega incendio arrasó con toda esta población, incluyendo mi casa, que fueron las últimas casas en quemarse, y partió todo un proceso de reconstrucción, de removimiento de escombro. Esta casa la desarrollamos ya hace varios años en Sodimac, la fuimos mejorando en el tiempo. Es una casa que tiene unas características muy particulares. En primer lugar, tiene unas virtudes estructurales geniales, resiste el terremoto de mayor magnitud que hubo en la historia de Chile. Después tiene unas condiciones de aislación extraordinarias. Esta casa está certificada para instalarse tanto en Puerto Natales como en Arica, porque las condiciones de aislación térmica que tiene la casa son extraordinarias. Y todo eso en un marco de construcción muy rápida. Solo requiere de un buen radier y la casa se monta muy rápidamente. El gerente general fue quien dio el vamos a este tipo de ayuda que nos vinieron a dar acá. Ellos dijeron desde un comienzo que no nos iban a dejar solos. En una reunión que se hizo en la tienda donde yo trabajo, dijo, son 23 trabajadores, a ninguno los vamos a dejar solos. Créanme que va a ser así. Y fue así. Realmente no nos dejaron solos. Fue un esfuerzo de seis meses que esto duró. Y terminó en esta entrega. Nuestra preciosa casa porque, debo decirlo, que es una hermosa casa. Muy pronto estamos entregando las otras casas. Tenemos tres casas más que están en proceso, que van a estar en los próximos meses. Y, a continuación, seguir con nuestros programas, el Construyendo Sueños, ayudando a los trabajadores que lo necesiten a lo largo de todo Chile. Y, por supuesto, a todas las comunidades en donde estamos con nuestras tiendas, con nuestra presencia física, pero también en todas las catástrofes o desastres naturales que requieran de nuestra ciudad. Hoy, en Sodima, quieren invitarte a conocer todos los productos que tienen para ti y que generan un impacto positivo en el medio ambiente. Prefiere productos con los sellos comercio inclusivo, consumo eficiente, hogar saludable, producción sustentable, circularidad y reciclaje. Y sé parte de las pequeñas acciones que generan grandes cambios. Sodimac, cuidemos la casa de todos. Jorge, contextualizame un poco dónde estamos. Estamos en la población La Victoria, que es una toma que se hizo en el año 57. Aquí estamos llegando a la escuela, donde hicimos la biblioteca redonda. Es un sistema que es una especie de quincha que se llama adobillo, que tiene una estructura madera. Se instalan estos bloques de tierra secada al sol. ¿Por qué redonda? Bueno, una por el recorrido del sol, porque dibuja el recorrido del sol. Tiene unas ventanas altas que hacen que la luz llegue de forma indirecta, para que no encandile la lectura de los niños. Y porque también es un lugar de encuentro entre el colegio y la comunidad. Jorge, en este proceso de construcción, ¿trabajas con voluntarios? ¿Tienes maestros? Cuéntame cómo funciona un poco. Claro, mi equipo armó la estructura de la biblioteca, pero para rellenar todo el contenido de los muros, necesitamos voluntarios para que sea como la escuela original que se hizo acá en La Victoria, que era redonda, que se autoconstruyó con la gente de acá. Necesitaron a los pobladores, a los alumnos del colegio y también a gente relacionada con la bioconstrucción. ¿Y podemos conocer a alguno de ellos? Sí, vamos. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, Joan, mucho gusto. Un gusto. Cuéntame, ¿qué es lo que vamos a hacer y cuáles son los materiales que necesitamos para hacer los adobillos? Aquí tenemos varios materiales preparados ya. Los puedes notar, tenemos por una parte lo que es la paja, tenemos guano y tenemos arcilla también. Aquí tenemos los dos materiales principales para la construcción del adobillo. El primero es la paja, esta puede ser de trigo o de avena, y aquí tenemos arcilla. Ahora, ¿cuál es la gracia? Esta es arcilla de este mismo territorio y se arneó para poder usarlo de manera más fácil. La gran ventaja es que podemos obtener este recurso de manera local, incluso dentro de la ciudad. Vamos a ensuciarnos un poquito las manos ahora, espero que no tengas problemas. Si quieres, te los arremangas. Vamos a ir hidratando la arcilla. ¿Como si fuese una masa de pan? Como si uno hiciera una masa de pan. Sebastián, ¿qué rol cumples tú en este proyecto? Bueno, yo me acerqué un poquito como voluntario, primero. Me fue pareciendo interesante porque en realidad las poblaciones, las zonas más periféricas o barrios más vulnerables están siempre al alero de la precarización de la vivienda, de que los materiales son difíciles de obtener, son caros. ¿Y tú siempre estuviste relacionado en gran parte con la bioconstrucción, con un tipo de construcción más sustentable? ¿O lo estás aprendiendo ahora? No, no. El alcachofazo me llegó hace harto tiempo igual. Como de intentar de buscar una manera diferente de ejercer como la construcción. Y la bioconstrucción es un tipo de trabajo súper noble. Piensa que la industria de la construcción, en general, es una industria súper contaminante. Consume mucho carbono. Y piensa que este estilo de construcción, por lo menos con el trabajar con paja, capta carbono de la atmósfera. Es un proceso totalmente inverso. Ya hidratamos la arcilla y llegamos a una mezcla un poquitito más plástica, ¿cierto? Sí. Si tú la tocas, esto se parece muy pastoso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir agregando la paja. La paja va a ir tomando un poquito de la humedad de la arcilla o de esta mezcla que ya hicimos y se va a ir endureciendo un poquito más. Nosotros necesitamos que esta mezcla para lograr hacer los adobillos esté un poquitito más firme. Ya. ¿Cuánto C, cuánta paja se necesita, por ejemplo? Acá ya le pusimos una buena cantidad, ¿pero le falta? Aquí, por lo menos, para este tipo de construcción se necesitan por lo menos dos tipos de ladrillos diferentes que van a cumplir diferentes funciones según en qué parte de la casa estén orientadas. En ese sentido, la cantidad de paja puede ser un poco variable. Puede ser desde cero hasta un 15% usualmente. Mientras yo me quedo acá terminando los adobillos, los quiero invitar a conocer la historia de AIMAE, una mueblería que también trabaja dentro de este rubro de la construcción sustentable. Pasemos a conocer su historia. Mi nombre es Florencia Geyromas. Con mi marido creamos AIMAE hace 10 años, que es una marca en donde hacemos muebles y puertas a medida, por encargo. Ocupamos maderas reutilizadas y potenciamos la producción artesanal y local para rescatar también el oficio de la carpintería. Para nosotros el tema, el foco de la sustentabilidad era un punto muy importante en donde queríamos, lo que hagamos, queremos generar un impacto positivo tanto en el medio ambiente, en la sociedad. Hacemos todo tipo de muebles y puertas también, cubiertas, mesas de comedor, veladores, respaldos de cama. Y también hacemos trabajos para la construcción como revestimientos o pisos. Hay clientes que les gusta modelos con forma más curva, con calados o otras más minimalistas. Estas son una de las maderas que reutilizamos, que son las duelas. Son listones de roble francés o enzino americano que ocupan adentro de las barricas de acero inoxidable las viñas y después las dan en desuso. Hay clientes que les gusta que tenga color vino, incluso tienen hasta olor a vino y eso también queda como un poco plasmado en el mueble, la historia y el sello único que tienen que dejar con estas maderas. Estos son algunos de los tesoros que uno encuentra en las maderas de demolición y esto también lo reutilizamos. Lo ocupamos, por ejemplo, para tiradores de muebles o percheros para colgar la ropa. Después del proceso de limpiado, secantea la madera porque generalmente los palos vienen torcidos entonces es como donde se enderezan. En la serrín, hay varias empresas que hacen compost, que lo retiran y también empresas de jardinería. Una vez dimensionada la madera, viene la etapa de ensamble y se ocupan los sargentos para apretar y que la madera y el tablero, en este caso la puerta, quede prensada y bien terminada. Una vez ensamblada la madera, esto se lija y una vez lijado se barniza. Los barnices que ocupamos son aceite y cera vegetal. Para aplicar este producto lo hacemos con calcetines viejos o poleras de algodón. Eso es como la mejor forma que mejor funciona. Con Jorge íbamos mucho al sur y nos llamaba mucho la atención la cantidad de maderas que había como que uno podía reutilizar, que habían tiradas en el camino, maderas súper buenas. Entonces, de ahí, en el fondo, como que nació la idea de por qué no ocupar algo que ya existe y en el fondo lo que nosotros siempre hemos querido hacer es dejar como una huella y que lo que hagamos que repercuta tanto en el medioambiente en la sociedad. Por eso, ocupamos estas maderas que son reutilizadas. Nuestros adobillos ya están listos, pero ahora, ¿qué vamos a hacer con ellos? Espérenos un minuto, nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos. Acuérdense que nuestras redes sociales siempre están abiertas a recibir sus ideas de negocios sustentables, sus preguntas y por supuesto, sus comentarios. La idea aquí es generar una gran comunidad. Vamos y ya volvemos con más ¿Cuál es tu huella? Soy Viviana Alarcón, creadora de el ecoemprendimiento de jabones naturales y artesanales Leflon. Dicho ecoemprendimiento, surge la necesidad de crear un jabón que aliviase aliviarse los inconvenientes asociados a mi rosácea, es decir, la inflamación y la hidratación de la piel. Es por eso que en las flores de mi jardín pude descubrir las propiedades que traen asociadas, por ejemplo, el aloe vera y desarrollamos un jabón de aloe vera 100% orgánico. Lo mismo con las flores de caléndula, un jabón de caléndula 100% orgánico. Espero nos sigan en nuestro Instagram como Leflon Jabones Artesanales. Hola, mi nombre es Solán Chávez y soy sucia fundadora de Viviendo Reciclaje. En Viviendo Reciclaje estamos comprometidos a ayudar a las personas para que gestionen sus residuos de manera sostenible y responsable por medio de la educación ambiental y la entrega de herramientas para el reciclaje. Es esencial clasificar los residuos domiciliarios adecuadamente para mejorar el proceso del reciclaje y reducir la basura de los vertederos. Para los residuos orgánicos ofrecemos el kit portátil que incluye tres bolsas de colores gris para latas y tetrapack, amarillo para plástico y azul para papel y cartón. Únete a nuestra misión, visita nuestra página web, síguenos en redes sociales. Juntos podemos marcar la diferencia. Actúa hoy conviviendo reciclaje. Desde hace 56 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Y ya estamos acá donde será la próxima biblioteca redonda hecha de qué? De estos adobillos los que estábamos haciendo en el bloque anterior. Ahora lo más importante es saber cómo ponerlos. Don Luis, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien. Usted es voluntario, ¿cierto? Sí, voluntario. Pero me contaron que era un voluntario especial. Especial. Así es. Porque tiene una historia. Sí. Yo tenía 10 años cuando se hizo la escuela de la original, la escuela de barro aquí en la Victoria. ¿Y qué siente cuando ve este tipo de construcciones ahora muchos años después? Cuando me invitaron a esto me emocioné mucho porque me acordé de mi joven. Yo tenía 10 años cuando estuve cuando jugué a todo mi terreno y esto empezó la escuela empezó el año 58. Nosotros tomábamos el terreno en el 57 y en el 58 se empezó la escuela a construir. Entonces le pidieron a todos los pobladores que trajeran 20 adobes y ahí se construyó la escuela. ¿Cuál cree que es la verdadera importancia, el verdadero mensaje que se genera a través de este tipo de instancias, estos proyectos también que se trabajan con la comunidad? Lo motiva uno a seguir adelante en la parte social. Yo creo que te motiva la juventud más que porque mucha juventud ahora que no sabe la historia de esta población no sabe lo que ha pasado en su inicio. Entre todos sacaron adelante esta cosa. Y también es posible que usted hoy con sus manos esté justamente ayudando en la construcción de esta biblioteca. ¿Me puede contar cómo es el proceso o qué hay que hacer con estos adobillos que ya están listos? Ya, esto no, si uno le va poniendo el barro y el adobillo está listo y hay que irlo acomodando a esta medida, a este nivel. ¿Y lo puedo ayudar a poner uno? Por supuesto. vamos a ver vamos a ver cómo está si no lo arreglamos un poquito, unos dos centímetros un poquito más. Vamos a tener que arreglarlo al lado. ¿Y qué nos va a ayudar? Un lado. El Rodrigo. Este ladito para que hay que volarle a un lado para que dé la circunferencia para que quede re hondo. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Tú también eres voluntario aquí? Sí, estamos voluntariando acá y también a conocer esta técnica que me llama también harto la atención. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Muchas cosas. Una de las cosas es que es un material muy accesible ya que es un material que está debajo de nuestros pies. Entonces basta con hacer un hoyo, comprobar la calidad de la arcilla para eventualmente ya empezar a construir. Rodrigo, Don Luis, ¿alguna vez ustedes pensaron en replicar esto, en tratar de aplicar este tipo de construcción en sus hogares, por ejemplo? Sí, yo lo he pensado muchas veces, no lo he hecho todavía, lo he hecho con otras técnicas en base a tierra, pero sí es una técnica que me gustaría poder realizarla. Sí, hemos estado un tiempo atrás, hemos ayudado, hay varias casas aquí en la Victoria que todavía quedan de barro, de adobe, entonces hemos estado arreglándola un poco, aprovechando que está la tierra, la paja, poder irla reparando, muchas cosas. Mientras yo me quedo acá ayudando a colocar estos adobillos, vamos a seguir aprendiendo sobre construcciones sustentables. Pasemos a conocer la historia. hola, soy Francisco Olmedo, hoy vengo a contarles cómo transformamos los residuos plásticos en materiales de construcción. Gracias a la innovación, nosotros hemos desarrollado maquinaria para poder fabricar este material, el cual es una tabla de plástico reciclado 100%, que es bastante versátil, sirve para construir pisos, para construir muros y tiene una gran ventaja. Primero, es que no absorbe agua, es decir, no se pudre como la madera, no hay que estar barnizando, además, tiene un pigmento que le da el color y la resistencia a los rayos UV, es decir, resiste el agua y el sol. Bueno, estas son las típicas tapitas de polipropileno, que, bueno, para mucha gente es basura, son residuos, pero para nosotros es oro. ¿Por qué es oro? Porque es la materia prima. Estas tapitas vienen de los puntos limpios que mucha gente va a reciclar, pero además también nos llegan muchos residuos de la industria. Gracias a la ley REP, las empresas se tienen que hacer cargo de sus residuos, es por eso que muchas veces tienen merma, nos entregan sus residuos y nosotros los transformamos alineándose, obviamente, a la economía circular. Una vez que los envases de plástico son triturados en el molino, pasan a la sección de mezcla para luego pasar a la máquina extrusora. En la máquina extrusora entran un tornillo sin fin donde a la medida que van girando se va mezclando y se van derritiendo estos plásticos para salir unas masas como cuando uno aprieta una pasta de dientes. Sale esta masa que entra dentro de las matrices, entran los moldes para luego ser enfriados en la piscina y luego ya nace la tabla una vez que se solidifica el material. La industria de la construcción es una de las que más genera residuos un tercio de los residuos son de la construcción son 7 millones de toneladas al año entonces tiene una gran responsabilidad de comprar materiales hechos de plásticos reciclados de materiales reciclados y de buscar iniciativas que busquen reducir la huella de carbono. Nuestra meta actual es de transformar 20 toneladas mensuales de residuos plásticos residuos que podrían estar contaminando océanos residuos que podrían estar contaminando las calles. Además estos materiales sirven como un soporte educativo porque la gente no saben qué ocurre después de dejar un envase de plástico en un punto limpio no saben qué ocurre más allá en la cadena de reciclaje entonces también además de construir y aprovechar todas las virtudes del plástico nos sirve para educar. Hablando de la vida útil del material estamos hablando de lo que dura el plástico en el ambiente son rangos de 100 a 1000 años si lo comparamos con la madera convencional que hay que estar barnizándola a los 3 o 5 años hay que estar cambiándola obviamente termina siendo más conveniente además que estamos evitando la tala de árbol tan masiva que hoy día obviamente está generando un impacto en nuestro planeta es por eso que se ocupa mucho a zonas costeras zonas australes donde soportan clima tenemos muchos proyectos en la nieve en torres del Paine en muchas playas que el material funciona impecable. Este material se trabaja igual que la madera convencional para cortar son las mismas herramientas sierra circular ingletadora sierra de banco se puede lijar para fijar con tornillo con perno no genera astilla por otro lado no genera ese polvo que genera la madera entonces además es más fácil de trabajar y obviamente a largo plazo termina siendo más económico. Te presentamos el line-up EB de Kia descubre los modelos 100% eléctricos que llegan para brindarte una nueva experiencia al volante Kia EB5 EB6 y EB9 te invitan a moverte en sintonía con la naturaleza y tú estás preparado para sumarte a la evolución del movimiento descubre más en Kia.cl Jorge, Sebastián muchísimas gracias por mostrarme todo lo que ustedes están haciendo lamentablemente a nosotros ya se nos acabó el tiempo pero como siempre los quiero invitar a que sigan conectados y nos vamos a reencontrar en un próximo capítulo donde nos volveremos a preguntar cuál es tu huella porque nos volveremos en el próximo capítulo